Estas estrategias no se comentan mucho, pero son muy útiles. La parte del índice y saneamiento ahora cubra tanta importancia como antes. Ostras, eso no es estrategia, eso es... Puedes estar en un proyecto que diariamente o semanalmente le entren enlaces a saco. Siempre que los top players de repente empiezan a aumentar a la vez sus enlaces de mierda. El tema no es que tengas enlaces de mierda, sino que el porcentaje que tienes sobre el total. En toda tu historia de internet, intentando que no compras enlaces y de repente a cada vez que no compras enlaces. Tú puedes empezar de una forma y con el paso del tiempo, dependiendo del estado de donde estés, hacerlo de otra. ¿Cuál es nuestro trabajo como SEOs o webmasters en una estrategia de lean building? Desde mi punto de vista, según el estado del proyecto, hay tres escenarios bien diferenciados. El primero, limpieza y saneamiento. Cuando nos viene un proyecto, es lo primero que hacemos. Nosotros cuando hacemos un audit, hay un área, que es el área de autoridad o la pieza de pulle de popularidad. Tenía que sacar el pulle. Hacía tiempo que no salía, es increíble. Es increíble. Hacías mucho que no hablas del pulle. Claro, yo digo qué está pasando. Me estás fuente rápidamente, tío. Claro, claro. Entonces, cuando hacemos ese audit, nosotros tenemos que saber si tenemos que hacer una limpieza y saneamiento de ese sitio. Sobre todo, la gente se puede pensar, limpieza a nivel de quitar enlaces, no. Una limpieza o saneamiento también puede ser enlaces que nosotros no estamos adquiriendo de forma significativa. ¿Esto qué quiere decir? Enlaces que ya tiene ese dominio, pero apuntan a URLs 404, por ejemplo. Porque lo tiene de un histórico. Esto hay que hacerlo. Y esto es un punch también dependiendo del proyecto. Si tienes muchos y son buenos, ostras, es que vas a poder canalizar esos enlaces a donde tú quieras con redirecciones. Me gusta. Una limpieza y saneamiento también sería ponerse en contacto con esas empresas y decirles, oye, cámbiame este enlace, no solo a través de redirect, oye, cámbiame este anchor text, oye, esto está a demasiada profundidad. Quizá podemos hacer una renovación de esta noticia que has puesto aquí o nosotros nos hemos actualizado en este sentido y ya no es lo que decía esta noticia. Podríamos sacar una nueva. Estas estrategias, por eso decía, no se comentan mucho, pero son muy útiles. Entonces, el primer punto sería limpieza y saneamiento. ¿Qué opinas aquí? Sí, sí. Vamos a ver. Lo que has dicho ahora es que lo has descrito perfectamente. Tampoco tengo mucho más que en plan que decirte. Vale, pues después hay otras dos. Hemos hablado de limpieza y saneamiento, que es normalmente cuando entramos en un proyecto. Y luego hay dos, adquisición o monitorización. Y las dos tienen una relación estrecha. ¿Crees que, por ejemplo, la parte de limpieza y saneamiento ahora cobra tanta importancia como antes? O sea, yo creo que ahora lo hago bastante menos. Sí, para mí sí. En plan que antes. Por eso te he dicho, dependiendo del tipo de proyecto, para mí sí. Porque al final, hacer una acción que tenga que ver con el link building, ya no digo comprar enlaces, ¿vale? Cualquier acción que tenga que ver con una adquisición de enlaces, lleva unos recursos, un tiempo y un dinero. Eso ya está hecho. Es un trabajo que ya tienes hecho de adquisición. Solo tienes que hacer un trabajo de reconducción o de canalización de ese trabajo ya hecho previamente. Y tiene un histórico esos enlaces. Pero que incluso también la parte de saneamiento, entiendo que también se hace lo de eso, lo de quitarte el link de mierda. Sí, también, por supuesto. Entonces, yo, por ejemplo, eso lo hago ahora mucho menos que antes, tío. Eso sí. Esa parte sí. Por eso mi discurso no lo me he enfocado tanto ahí. ¿Por qué? Porque Google ya es natural que un enlace tenga enlaces de mierda. Es natural. Si no, no tendría sentido. O sea, vete a cualquier página, hacedlo vosotros a la prueba. Vete a cualquier página fuerte y veréis que tenía un porcentaje de enlaces. El tema no es que tengas enlaces de mierda, sino el porcentaje que tienes sobre el total. Si un 90% de tus enlaces son de mierda, seguramente tengas más probabilidad de tener un problema que si es un 10%. Esto es así. Cuestión de probabilidades. Y luego además como que mola también porque hay muchas veces que estás viendo sectores y ves siempre que los top players de repente empiezan a aumentar a la vez sus enlaces de mierda, tío. Lo miras, por ejemplo, con HRF y ves de repente que siempre al mismo día, la misma semana, le empiezan a meter enlaces de mierda a todos. Y hacen todos así. Entonces como que me parece también bastante interesante eso. Bueno, pues ese era el primer punto, limpieza y saneamiento. Y ahora vamos con los otros dos puntos que son adquisición y monitorización. Que pueden ser, pueden estar separados, pero también unidos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir adquisición? Adquisición es el trabajo ese que vamos a hacer de adquisición. Este dominio en esta determinada sección o el dominio completo va a necesitar en determinadas URLs o en conjunto. Eso ya se diseñaría la estrategia que hablaremos en otro video podcast. Va a necesitar adquisición de enlaces. Entonces hay que trazar la estrategia. Aquí hay miles de estrategias. No vamos a hablar aquí de estrategia porque lo quiero dejar para otro video podcast. Es un trabajo de adquisición, con lo cual tú tienes que hacer un trabajo proactivo. Sí. Y luego el punto tres. O proactivo. Claro, el punto tres es de monitorización. Puedes estar en un proyecto que diariamente o semanalmente le entren enlaces a saco. Porque es una marca conocida o es un proyecto conocido. Entonces ahí tienes que hacer un trabajo de monitorización. Esto sí, esto no, esto cámbiamelo, esto tal, esto tal. He sido, me has mencionado, pero no. Me has puesto un enlace a otra página que es una fake. Que esto es un caso que sabes que nosotros llevamos de una persona muy famosa. Que tiene una página fake. Bueno, que le han fakeado esa página porque es muy, muy famosa. Y le están poniendo los enlaces a esa página. Oye, es que ese trabajo es de monitorización. Es una persona que le está fakeando y le va a adelantar la otra página. Entonces ese trabajo hay que hacerlo de monitorización. Justo. Pero es que cuando tú haces una adquisición, o sea, es que el punto dos y el punto tres tienen un nexo de unión. Yo adquiero, pero también tengo que seguir monitorizando. La monitorización no solo es lo que me va entrando, sino todo el histórico que también tengo que de vez en cuando hay que hacer todo ese trabajo. No sé si me explico. Sí, sí. Esa es bastante buena. Yo esto nunca lo había mirado, por ejemplo. Eso nunca me había percatado de revisar también el histórico de los enlaces que tienes. Revisar si siguen siendo de calidad, ¿no? Que generalmente yo creo que la mayoría tienden a ser que no. Porque todos empiezan a… O sea, al final la mayoría de enlaces los vas a adquirir en plataformas de compraventa. Y al final… Bueno, la mayoría no. Depende cómo se trabaje, depende cómo lo hagas, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, tú sabes que yo, por ejemplo, intento no… Cuando tengo que hacer para algún proyecto mío o algo una compra de enlaces, ¿vale? No lo hago en un sitio que están ya los precios puestos, etcétera, etcétera. Sino que por contra lo que hago es intentar ponerme en contacto con gente que no está en marketplaces. Sí, sí, sí. Obvio, obvio. Porque es un valor diferencial que a mi competidor le va a costar un poquito más. Sí, sí. Hacer ese trabajo. En plan eso es clave para hacerlo con los clientes. Pero hay muchos que no lo hacen. Y se van a plataformas de compraventa. Es lo que hay. Pues entonces, claro, al final sí todo el mundo acaba en plan comprando ahí. Y luego la gente que compra cuando un medio está de oferta… Ojo, yo también lo he hecho comprar y lo hago. Ojo, pero no en gran medida de… ¿Cómo? El email me lo acabas de decir que compras enlaces, tío. No, no, que lo he hecho, me refiero. Y que lo puedo hacer y que lo puedo hacer. En toda tu historia de internet, diciendo que no compras enlaces y ahora de repente acabas de decir que compras enlaces. Claro, pero para proyectos míos. Siempre lo digo, para proyectos míos. Mira, ¿cómo has derivado ahí de repente? Es que lo he dicho antes. Que Kevin sale siempre de las cosas, ¿eh? Es increíble. Vale, escucha, pero si es verdad que cuando… O sea, si tu estrategia la basas solamente en enlaces que hay en plataformas… Claro, esos enlaces… Ya no hablo de que si los enlaces son buenos o malos, ¿vale? Que estén en plataformas. Sino que cualquiera de tus competidores… Eso va a quedar a ellos. …está a su disposición a dos clics. Entonces, realmente no es ninguna estrategia. Es coger dinero y decir, toma, eso no es estrategia. Eso es… Yo qué sé, comprar a peso. Eso es, sí, sí, justo, justo. Entonces, lo ideal es siempre que tengan un departamento dentro de PR para que puedan conseguir de todo ese tipo de cosas. Pero es que eso no elimina las plataformas. Ah, no, 100%. O sea, diseña la estrategia y luego acude a lo que necesites. Y si lo que necesitas, algunas cosas están en alguna plataforma, de puta madre. Si está en otro sitio, de puta madre. Si tienes que hacerlo de otra forma, de puta madre. Si tienes que generar un contenido y a través de ese contenido que te lleguen enlaces, puta madre. Sí. Pero no todo el mundo, y hay que ser transparentes, no todo el mundo se puede permitir determinados grados de sofisticación, ¿se dice? Sí. En cada estrategia, ¿vale? Estrategias sofisticadas, como por ejemplo, generar un contenido que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Algunas marcas lo requieren, otros proyectos no. Otros proyectos incluso no se pueden permitir el trabajo de ir a buscar webs que no estén en plataformas. Entonces, tú tienes que saber cuál es tu situación. Y tu situación hoy no significa que vaya a ser la misma mañana. Conforme tú vas creciendo, vas a ir mejorando tu estrategia, incluso eliminando, por eso es tan importante la parte de monitorización, enlaces que has hecho en el pasado. Esa para mí es la clave. Y es lo que no se entiende. Tú puedes empezar de una forma y con el paso del tiempo, dependiendo del estado donde estés, hacerlo de otra. Y esa es una de las claves que la gente no entiende. Porque la gente se acomoda. Y la gente dice, como me va bien, pues ya está. Según el LMV te estás acomodando, chavales. Así que espabila. No, no. Lo que quiero decir es que dependiendo de tu proyecto, en el que está o en el que esté, con quién compitas, cómo eres, cómo marca, pues tendrás que hacer unas u otras cosas. Y tendrás que hacerlas y no hay más. Y si no puedes al principio hacer algunas cosas, pues tendrás que hacer otras. Te gusten más o menos, que son más sencillas realmente. Súper importante. Y arriesgar un poco más. Porque al final esto se trata de arriesgar. O sea, es que ya te digo, al final, hoy en día, tío, cobra más, o sea, súper importante, tío, para conseguir toda la marca. Es que, o sea, hacer una estrategia SEO y solamente dedicar a tu on page y que la off page solamente sea entrar a plataformas de compraventas es jodida la cosa. Pero es que incluso tú puedes entrar a una plataforma de compraventa, un marketplace, ¿vale? Estar bien en el sitio que has elegido, estar cojonudo y cagarla con el enfoque que tú le das al contenido, cagarla con el ancortés, cagarla con un montón de cosas. O sea, hay un montón de pequeños detalles que hay que tener en cuenta en este tipo de estrategias. Que tú dices, ay, yo no hago tanto y me está funcionando bien. Te funciona bien hoy. Gañán. Te funciona bien hoy. Pero si me he dicho que no hago tanto y me voy a decir. No, no te lo digo a ti. A la gente que dice, ¿vale? Te funciona bien hoy. Vale, te funciona bien ahora. Ya, ya, ya. Cuando pases de tu umbral de tráfico, de monetización, etcétera, etcétera, a lo mejor cambia la cosa. Sí, cien por cien, cien por cien. O no. Porque siempre hay casos, siempre va a venir alguien que diga el caso, que sí, ¿vale? Que siempre hay un caso que, la excepción. Bueno, pues el resumen es limpieza y saneamiento, adquisición y monitorización. Dentro de la monitorización hay dos ramificaciones que tengo aquí, que es monitorización de enlaces entrantes, que es lo que te he dicho. Pues hay proyectos que no necesita que tú vayas a adquirir ningún enlace. Se van entrando. Que vas control y ya está. Eso es. Tienes un sistema de control en el que tú vas monitorizando todo lo que entre y dices esto sí, esto no. Y aún así hay que volver a hacer el siguiente trabajo. Dentro de monitorización tienes que siempre revisar el histórico de enlaces. Que esto, un enlace que hoy es bueno, mañana puede no serlo. Y esto es una gran ventaja, ¿vale? Una gran clave que nosotros siempre usamos. Es una gran ventaja. El ir revisando periódicamente. ¿Lo tengo que hacer todos los meses? No. ¿Vale? ¿Cada cuánto lo tengo que hacer? Pues yo qué sé, una cosa normal y corriente. Pues cada año, ¿vale? Tú tienes tus prioridades dentro de un proyecto. Esto pues al principio no es una prioridad, pero dependiendo del proyecto se puede convertir en algo que pueda ser ciertamente relevante. Porque al final estás cuidando toda esa parte. Sí. Entonces, bueno, este es el resumen de esta parte.